Bienvenido a un episodio de Reinvéntate Podcast. Aquí es donde contesto tus preguntas frecuentes, tus inquietudes, temas que te dan curiosidad y todo lo que me preguntas vía Reinvéntate Podcast en Instagram. Vámonos rápido. Yo soy Estéritu Ralde y este es un episodio de Q&A. Hola, bienvenida, bienvenido a este episodio. Te quiero compartir algunas preguntas que me hicieron al respecto del proceso de manifestar algunas cosas que de repente se complican o se tornan lentas. Estoy segura que estas preguntas y sobre todo la parte de la respuesta te puede ayudar a utilizar esto como un espejo y aplicarlo a tu caso personal. Si tú ya tienes un mapa de deseos o un vision board y estás percibiendo que se tarda en dar, que tus manifestaciones no se dan o se dan diferentes o quizá hay algo que tanto quieres pero que sigues esperando, te invito a que te metas al reto de hipnosis de relevante espiritual. De verdad que va a estar espectacular. La hipnosis es una gran herramienta que nos ayuda a reprogramar nuestra mente. Cuando podemos unir estas dos poderosas herramientas, el vision board más un proceso de hipnosis que hace referencia a los anhelos que ya plasmamos visualmente en nuestro tablero, podemos acelerar el proceso de que nuestra mente se la crea, que nuestra mente lo acepte, que nuestra mente lo reciba. Y eso hace que el proceso de visualizar y sentirnos como nos vamos a sentir cuando tengamos eso se acelere. Recuerda que la paradoja de la manifestación es que yo me tengo que sentir como quien ya lo tiene para tenerlo. ¿Qué? Aquello que tu corazón anhela. Entonces, te invito a que te metas a este reto. Es exclusivo para los miembros de relevante espiritual. Y si tú no sabes qué es relevante espiritual, pues es mi grupo de estudio mensual. Tenemos una plataforma con clases mensuales, semanales, eventos especiales y en esta ocasión un reto de hipnosis de 40 días. Entonces, iniciamos el primero de septiembre. Únete y empieza a hacer esta hipnosis con nosotros todas las noches, desde tu casa, el mismo audio, antes de dormirte. Es una herramienta sumamente fácil. Incluso si tienes una vida muy complicada, lo puedes hacer. Y si ya tienes tu tablero, tu vision board, espectacular. Si por alguna razón nunca has hecho un vision board y no sabes cómo hacerlo, tampoco te preocupes porque dentro de relevante espiritual están las clases donde te explico cómo se hace. Y te digo un secreto, nadie explica vision board como yo. Estoy segura que mi explicación te va a dar muchas epifanías si es que ya lo hiciste antes y no te funcionó. Y aquí vas a entender por qué. Te mando un beso enorme. Yo soy Stéry Turralde y vámonos con el episodio. Bueno, un poquito de contexto. Yo soy científica, investigadora, trabajo en una universidad. Y una de mis heridas de la mente es que pienso que, aunque mi profesión me apasiona, es una de las razones por las cuales no tengo pareja porque me pasa por la mente el hecho de que soy un perfil poco atractivo para los hombres. Y que además, al ser una profesión tan absorbente, tampoco nunca dejo de trabajar, entonces tengo poco tiempo libre, no logro expandir mi círculo social como quisiera y no logro salir lo suficiente como para conocer a un chico. Ese es el contexto. Entonces, pues ahí se genera una disonancia. Mi vida profesional me apasiona, pero pues tampoco es que haya estado libre de obstáculos. Y bueno. Hace dos meses me tocó organizar un evento científico donde venían una comitiva de gente del extranjero, gente súper top a nivel mundial. Y pues era la primera vez que venían, que ellos venían. Y me tocó organizar el evento. Los meses previos al evento, dejé mi vida, mi cuerpo y mi alma en la organización. Me hacía mucha ilusión, aunque no sabía qué esperar. Solo sabía que quería poner todo de mí para que saliera perfecto, porque iba a ser una muy buena oportunidad para abrir un montón de puertas. El evento fue maravilloso. Fue mucho mejor de lo que esperaba. Y durante el evento, empezaban a pasar cosas como mágicas. Lo que yo me imaginaba, no sé, por ejemplo, para terminar alguno de los días, yo decía, me gustaría que este día terminara así, y sucedía. Y si no terminaba así, terminaba aún mejor. La convivencia con la gente que vino, con la gente que estuvo involucrada en el evento, fue muy bonita. Salimos bastante, no solamente nos dedicamos a la parte científica, sino salíamos, convivíamos. Y entonces yo me empecé a sentir, como hace mucho no me sentía, me sentía completamente plena, satisfecha, como científica, sin vergüenza, sin pensar, van a decir que no, que me creo mucho, que tengo dos postdoctorados, y que no sé qué. En fin, yo me sentía de verdad plena como científica, como mujer, y como persona. Me sentía plena en todos los sentidos, por todo lo que se generaba durante la convivencia, tanto laboral como personal. El evento fue todo un éxito, y yo me sentía muy, muy, pero muy bien después. Los días que le siguieron, básicamente lo que yo me imaginaba, me pasaba por la mente, se daba. Si yo decía, quiero irme a Acapulco con tal amiga, pues lo pensé, y se dio. Y me fui a Acapulco con tal amiga. Y así. De hecho, era tal la emoción que tenía de ese evento, que fui a imprimir algunas fotos del evento, y las coloqué en un lugar en el que, cuando abro la puerta para entrar a mi casa, lo primero que veo es eso. Y me llena de emoción, de muchísima emoción. Siento mariposas en el estómago cada vez que veo esas fotos. Sin embargo, a dos meses del evento, las emociones se han ido diluyendo. He regresado a mi rutina en el trabajo, pues así como la rutina, ¿no? Normal, el día a día. Y entonces eso ha empezado a bajar un poquito la intensidad de esas emociones. Ahora que estoy construyendo mi vision board, es que me he percatado de ello. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacerle para mantenerme en esa intensidad de emoción, de maripositas en el estómago, de cosquillas en el cuerpo, cuando pienso en el evento y veo mis fotos, y que no se vaya diluyendo? Y que yo pueda aprovechar esta energía o este momento para hacer cambios radicales en mi vida. Bueno, esa es mi pregunta. Muchas gracias. Querida, excelente, excelente pregunta. Bueno, fíjate, primero que nada, me gustaría hablar al respecto de lo primero que me dijiste. Tengo algunas ideas, ¿no?, que me alejan de tener lo que quiero. Soy científica, me encanta lo que hago, quiero pareja, pero estoy proyectando un miedo. Estoy pensando que quizás sea poco atractiva para los hombres. ¿Por qué? por mi perfil, por lo ocupada que estoy, por mis ambiciones, o por mis pasiones, que quizás son poco comunes, una cosa así. Pero en realidad, hermosa, el mismo trabajo te cuesta pensar eso que pensar otra cosa distinta, como por ejemplo, wow, soy súper interesante, soy un perfil sumamente atractivo. El hecho de que soy científica me hace una mujer muy particular, con un nivel de plática y conversación que nunca se acaba. Me encanta que con mi pareja puedo platicar de estos temas que me apasionan y que a él le fascina escucharme. Platicamos por horas, nos morimos de risa, conectamos increíble, podemos fluir sensacional. Capaz que te encuentres con una pareja que puede ser científico también, eso ya lo has experimentado en el pasado, me imagino, pero supone que también tú te haces novia de alguien que hace algo completamente diferente a lo que tú conoces. Imaginemos que te haces novia de una persona que. ¿Qué será? ¿Qué será? Digamos, buscamos algo que sea así como muy raro. No sé, es maestro de artes marciales, no es maestro de meditación y artes marciales. Ahí está, no? Y tal vez tú tienes poquita experiencia, con meditación, tal vez te gustó un poquito, pero él está clavadérrimo. Él se va a retiros de silencio, se va a la India, se va a Nepal, toma entrenamientos de mil cosas, no? Tiene una rutina a la mañana donde está 25 mil horas ahí sentado, meditando, cantando mantras, practicando ciertas artes marciales, etcétera, no? Y tal vez tú dices, órale, nada que ver conmigo. Ese hombre podría tener las creencias parecidas a las tuyas. Uf, como yo estoy tan clavado en mis cosas, soy poco interesante para las mujeres, porque quizá no me gusta la fiesta o soy un poco introvertido o no me interesa mucho viajar, estoy muy clavado con mi práctica y tal vez tú dices, uf, si es cierto, pues es que eso está muy raro, a mí no me gusta, etcétera. O tal vez dices lo contrario, tal vez dices, wow, este hombre tiene un temple que nunca había conocido en mi vida. Este hombre tiene una paciencia, wow, este hombre tiene una presencia y cuando está conmigo es espectacular. Cuando este hombre me explica por qué le gusta meditar o por qué le gusta disfrutar del silencio o por qué le gusta ir a la India o a Nepal, yo estoy con la boca abierta, se me está cayendo la baba de lo interesante que es estar en su energía. ¿Me explico? Y entonces de repente este hombre que medita y que canta mantras y esta mujer científica que se la pasa armando eventos y haciendo networking y que la conocen por todos lados, se enamoran y tienen una polaridad sexual espectacular y son como el agua y el aceite porque hacen, comen diferente. ¿Me explico? Pero de repente encuentran que en esas diferencias también está el balance y entonces se enamoran y son felices para siempre. ¿Me explico? O sea, el mismo trabajo nos cuesta encontrar la magia en lo diferentes que somos que pensar que lo diferentes que somos o la forma de ser o la carrera que tenemos o el ritmo de vida que tenemos se ha convertido en un obstáculo para que yo tenga aquello que anhelo. Entonces, reconoce eso, reconoce que cuando llegan a tu mente estas ideas de que no eres atractiva o tu perfil es complicado o los hombres se intimidan o no te entienden, o algo así, los perros me quieren morder. Ese estén estaba en lo correcto. Manifesté una persona que resulta que se queja mucho de mi ritmo de trabajo y no le gusta platicar de lo que hago y me resulta muy complicado, ¿no? Pero solamente porque tú te compraste el cuento. Si tú hoy te empiezas a contar un cuento diferente, ay, me encanta mi pareja, me encanta que somos tan diferentes, pero al mismo tiempo nos entendemos tan bien. Me encanta que con mi pareja nunca se acaba el tema de conversación. Me encanta que mi pareja me cuenta de su profesión y a mí me encanta escucharlo y luego yo le platico y a él le encanta escucharme. Me encanta que estamos fascinados con el mundo interno del otro. Me encanta que aún siendo tan diferentes, tenemos tan buena química física y personal y sexual, ¿no? Y entonces tú cambias todo el cuento, cambias la narrativa, cambias la dinámica. Y en vez de decir el hecho de ser científica me afecta, tú dices el hecho de ser científica me beneficia en todas las áreas de mi vida. Me encanta que esto que me apasiona no entra en conflicto con mi vida personal, ¿no? Entonces, eso para lo primero que dijiste. Después me celebro mucho que hayas tenido este momento de vibrar súper bonito, ¿no? Donde hiciste el evento y salió mejor de lo que pensabas y te sentiste increíble y estabas viviendo todo esto tan bonito, tu viaje a Acapulco, etcétera, ¿no? Este es un momento de pico, ¿no? Un pico energético donde todo estaba saliendo bien e incluso empezó a salir mejor. Pero ¿por qué será que de repente tenemos cierta resistencia a que las cosas a perpetuidad sigan estando bien, 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 mejor, mejor, mejor? De repente nosotros mismos saboteamos las buenas etapas pensando que no son sustentables, pensando que de alguna manera tenemos que regresar a la normalidad, que de alguna manera tenemos que volver a tener conflictos o de alguna manera, pues frenar el proceso de las manifestaciones. Yo creo que es normal y a todos nos pasa. Es por eso que existen las herramientas, querida, las herramientas que nos funcionan para, pues para avanzar sin cansarnos. Porque hay veces que es cansado mantener la vibración de quien ya lo tiene todo, ¿no? Mantener la vibración de quien vive en paz, en felicidad, en plenitud. Es difícil porque la vida nos está dando curvas, nos está, nos está de alguna manera como probando, ¿no? Si realmente estamos decididos a vivir esa nueva normalidad. Entonces eso me viene al punto de que el Vision Board por sí solo no es mágico. El Vision Board tiene la magia de que cuando interactuamos con él nos ayuda a mantenernos en esa nueva vibración. Por eso es que yo les recomiendo que tengan su Vision Board en algún lugar donde lo vean seguido. Por eso si lo pones detrás de la mesa, ¿no? Y no lo vemos seguido, pues no funciona. El punto es que lo pongas en algún lugar donde te dé un ancla vibracional que te recuerde cuál es tu norte, hacia dónde vas, cuál es el tipo de vida que quieres, cuál es el tipo de relación, cuál es el tipo de economía, cuáles son las actividades que quieres y sobre todo cómo te quieres sentir, ¿no? Si todo eso fuera verdadero, ¿cómo te sentirías mientras trabajas? Y entonces tú puedes estar llevando tu vida normal, ¿no? Tu rutina y de repente hacer una pausa, ¿no? Tal vez te puedes poner unas alarmas en el celular, hacer una pausa y decir, es momento de agradecer todo lo que tienes y todo lo que viene en camino, ¿no? Y entonces ves tu vision board, te lo saboreas, lo visualizas, lo meditas. La idea es que sea una práctica diaria. Ahora, mi querida, te quiero invitar a que te metas al reto de hipnosis. ¿Por qué? El reto de hipnosis viene de la mano del vision board y estamos por comenzar. Entonces, la hipnosis, digamos que es una herramienta que funciona con repetición. Lo que hace es llevar nuestra mente a un estado de relajación profunda y en ese estado de relajación profunda es donde somos altamente sugestionables. Sugestionables a que las cosas pueden ser más fáciles. Las cosas pueden fluir sin tanta resistencia. Yo puedo recibir a manos llenas. Yo puedo manifestar a la pareja que tengo ahí plasmada en mis imágenes. Yo puedo vivir una vida donde las cosas sean fáciles y vengan a mi vida naturales y sin esfuerzo. Donde yo pueda pacientemente recibir y simplemente entregarme a mis sueños sin reservas. ¿No? Entonces, el reto de hipnosis que estamos por comenzar en relevante espiritual, haz de cuenta que une el poder del vision board para que lo veas todas las mañanas, lo tengas fresco con esas anclas visuales que ayudan a que tu imaginación tenga claro qué es lo que quiere. Y por otro lado, en la noche, escuchar el audio de hipnosis que nos ayuda a reprogramar la mente y dejar ir todas las objeciones de la mente. Esto me conflictúa, esto es difícil, esto se tarda mucho, no entiendo por qué no llega, cómo lo hago sustentable, es complicado de mantener, hay una circunstancia que no sé manejar, esto ya se puso más difícil, a veces funciona, pero a veces no. Todas las dudas de la mente que son completamente naturales, ¿no? A todos nos pasa. Es por eso que existen estas herramientas. Ahora, te digo lo de hipnosis porque estamos por comenzar el reto en relevante espiritual. Entonces, si tú ya tienes tu vision board e incluso tienes imágenes de este evento donde tienes anclado la evidencia, tu subconsciente de que por supuesto que puedes y cuando puedes funciona y funciona súper bien, entonces vamos a reforzar con repetición el hecho de que esto se quede, se asiente, se vuelva la nueva normalidad. Digamos que en tu mente hay un constante debate ante lo fácil o lo complicado que es sostenerlo, sostener una vida donde las cosas se manifiesten fácil, pero que no sean solo etapas, sino que se convierta en tu día a día. Lo normalices tanto que ya nunca lo cuestiones. Entonces, es una gran herramienta y te va a ayudar, ¿va? Pero hay muchísimas, ¿no? Hay, por ejemplo, los manifiestos de deseos, ¿no? Esa es otra herramienta que hemos trabajado en relevante espiritual increíble, que básicamente también nos ayuda con la repetición, pero la dinámica es diferente, ¿no? Y bueno, pues cualquier ejercicio de sanación, cuando tú empiezas a encontrar que hay algo que se tarda más en manifestar, ese es el proceso de preguntarnos, ¿será que hay algún bloqueo energético? ¿Será que hay alguna herida un poco abierta? ¿Será que hay una creencia limitante que viene de alguna experiencia dolorosa que no es sanado por completo? Y entonces también ese es el proceso de decir, ¿qué cosa puedo sanar hoy y dejar de cargar hacia adelante para poder hacer sustentable esta nueva forma de ver el mundo, esta nueva forma de manifestar, esta nueva forma de sentirme? Y que no sean solo etapas, sino que yo pueda ya sanar, dejar atrás, perdonar algo, ¿no? Y entonces sí, como empezar a elevar la vara de la vibración en la que me muevo, pero no de jaloncitos, sino un poco de espacio, pero que a donde me subí vibracionalmente, se vuelva mi nueva normalidad, ahí me quede y no tenga este riesgo de regresarme a donde estaba antes, ¿no? Eso es lo que puedo decirte. Ojalá te unas. No sé si estés en relevante espiritual, pero bueno, el reto de hipnosis es completamente gratuito, pero es exclusivo para la gente que está en relevante. Si no saben qué es relevante, les cuento. Relevante es mi grupo de estudio mensual, es una plataforma, es una membresía, tú pagas 18 dólares al mes, perteneces a esa plataforma donde hay clases mensuales, algunas semanales, ejercicios, etcétera. Y tenemos retos de hipnosis que empiezan, pues de tanto en cuanto al año. Este es nuestro tercer reto de este año. Y en esta ocasión, el reto que vamos a iniciar es este reto que va de la mano con el mapa de deseos, ¿no? Y justo es para, la meta es esa, hacer que sea sustentable, hacer que podamos dejar atrás todo lo que nos dice que es complicado, que es cansado, que no se puede, que pasan algunas cosas, pero otras no, etcétera, ¿no? Todos tenemos nuestros debates en la mente, porque estamos tratando de luchar con creencias que en el pasado nos han detenido y estamos queriendo avanzar hacia una realidad donde todo fluya, donde todo sea más fácil, donde todo sea más abundante. Y el reto inicia el primero de septiembre. Entonces, si nos han unido, únanse, les va a encantar. Y quienes ya están dentro de Relevante, pues nada más pónganlo en su calendario, porque ese día en la plataforma va a estar disponible el audio de hipnosis que vamos a escuchar 40 días seguidos para fortalecer que nuestro vision board esté realmente entrando y que estemos, digamos que superando todas las objeciones de nuestra mente ante la facilidad de manifestar lo que vemos en las imágenes plasmadas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!